Ser una persona emprendedora requiere de mucho esfuerzo, confianza y sobre todo perseverancia. Arnulfo Urrutia quiso descubrir esos secretos que escondían las personas de éxito, dejando su rutina cotidiana para agarrar papel y lápiz y plasmar sus experiencias en un papel que posteriormente eran publicadas en un periódico de rotación nacional. El interés de escribir sobre este tema se me despierta después del año 2000 cuando descubro un par de personajes que se atraviesan en mi vida y sin darme cuenta impactan mi subconsciente y me hacen reflexionar sobre cómo estas personas habían salido adelante con sus negocios después de tener vidas muy difíciles. También cuando me viene a mi memoria que desde que yo estaba en secundaria yo me preguntaba que por qué habían países o ciudades que eran más desarrolladas que las nuestras y en algún momento pensé que eran por los regímenes sociales, porque tenían buenos economistas, por cualquier otra explicación hasta que llegué a la conclusión que estos países, estas ciudades, estos poblados eran superiores a otros en términos socioeconómicos por la cantidad de personas emprendedoras que vivían en ellos. De economista a periodista y hoy en día experto en emprendimiento. Yo le planteo a Francisco Chamorro en ese tiempo, director del Nuevo Diario, el esquema, le mandé unas tres páginas, mirá, le digo, hay gente que está haciendo cosas maravillosas y nadie la saca. Entonces me aceptó, yo dije, le voy a pedir que me dé ahí un espacio para una columna. El tema es que me llama Francisco Chamorro, señor, me dice, apúrese a terminar su página. ¿Qué le digo yo? Sí me dice, está su página esperándolo, una página entera. El tema de emprendimiento es amplio. Urrutia escarbó lo más que pudo y ha descubierto muchos secretos para el éxito. Él aún recuerda sus primeros escritos. La primera persona entrevistada y después lo veo dueño de una ferretería, dueño de su casa en un buen reparto. Y dije yo, aquí hay una veta interesante que se puede escarbar. Y pues, dio la casualidad que a uno de los dos primeros emprendedores yo le había comprado un juego de muebles de jardín. Unos muebles preciosos, hechos de aluminio. Y cuando él me cuenta que él recoge chatarra en la chureca y que anda agarrando pedazos de aluminio de un lado, latas de gaseosa, y que con eso fabrica muebles, y que nadie le enseñó que simplemente se fue copiando de lo que él veía en otros jardines, dije yo, esto es una maravilla y nadie lo saca. Para iniciar un negocio y llevar a cabo una idea, basta con la voluntad y decisión de cada persona para lograr alcanzar sus sueños. Los elementos principales que yo siempre he buscado en mis escritos es como recoger y darle forma a aquel refrán viejo nuestro, querer es poder. Las personas siempre te dicen, ¿y cómo hago para iniciar un negocio? Es que no tengo dinero. U otras personas te dicen, es que nací pobre y así voy a vivir, porque hay otros que nacen con estrella y otros estrellados. Tenemos muchos dichos que son negativos. Fíjate vos que desde que nos saludamos, alguien te pregunta, ¿y cómo estás ahí más o menos pasando, la jodido pero contento? Como cuando vos eras pobre. Tenemos una autoestima bastante baja, o por lo menos teníamos, porque yo creo que hemos mejorado. Entonces los elementos que para mí fueron fundamentales es, si esta gente con ese nivel de pobreza, de dificultades, logra surgir con mucha más razón aquellos que tenemos un poquito de estudio y de juventud. Durante 15 años ha evolucionado su manera de pensar y su forma de expresarse hacia las personas, por medio de sus libros y escritos. Estos 15 años, el emprendimiento lo que ha hecho en mí es darme una inyección de energía y de vitalidad tremenda. Basta decirte que cuando yo me lanzo a esta aventura, yo soy gerente de mercadeo y ventas en una multinacional farmacéutica y abandono mi trabajo porque sentía que había algo que se debía de hacer. No tenía nada escrito, no había un plan de negocio, pero el tema del emprendimiento ya andaba en mi cabeza. Los primeros emprendedores, de estos que yo trabajo, son emprendedores por necesidad. Es decir, gente que está en situaciones muy difíciles y que necesita salir adelante. Poco a poco después vinieron los emprendedores por oportunidad, que son los emprendimientos que se están desarrollando ahora. Durante su largo camino, ha escrito tres libros, los cuales son Éxito Emprendedor, Sueña, Emprende y Triunfa, y su más reciente obra, Cuento y Descuento, escritos que han cambiado la vida de muchas personas. Hace un año saqué Cuentos y Descuentos, mi tercer libro. ¿Qué es lo que sucede? Los emprendedores casi no tienen tiempo para leer. Entonces yo dije, voy a hacer una cuento-novela. ¿Vos lees este libro como cuento o como novela? Si lo lees de corrido, es una novela. Y si lo lees salteado, a como te dé la gana, lo que vas a abrir es un cuento. Y cada cuento te deja una elección de empresa. Según Arnulfo Urrutia, si usted está planeando poner su negocio, desde que se plantea la idea ya es un emprendedor. Solamente hay que llevar la idea a cabo. Se empieza desde lo más pequeño, pero esta idea se puede transformar en algo grande. Ahora, yo conozco a un médico subespecialista, fíjate bien, además de especialista, subespecialista, que me dijo aquí voy a construir mi clínica en este terreno. Y construí una gran clínica, pero ese hombre, cuando aquí todavía decir ropa usada era un pecado, ese hombre se vestía de ropa usada, porque cada centavo él pensaba, aquí hay un ladrillo, aquí hay una viga, aquí hay una teja de zinc. Así se construyen las empresas, así se construyen los sueños emprendedores. Definitivamente Arnulfo Urrutia es una persona que motiva e inspira mediante sus escritos a personas que quieren emprender y llevar a cabo su propio negocio y salir adelante. Recuerda que el ser una persona emprendedora es por naturaleza.